Dios le bendiga en este día sábado estamos todavía en sábado 26 de septiembre en la mañanita good morning how are you everybody estamos contentos de estar un día más sabiendo que la misericordia de Dios está sobre nosotros el día de ayer tuvimos un culto bendecido hasta con lluvia pero Dios es bueno una palabra linda gloria a Dios un culto bendecido la alabanza la administración la predicación el que dio los anuncios que hombre ese más bueno ese fui yo mejor no digo nada quien va a hablar de su casa pues quería meditarle un momento en este día en en primera de Samuel capítulo 30 me llamó la atención este versículo y predicaba yo el día domingo ahí acerca de estos hombres que ellos habían ido a una misión con David habían ido a una misión de tres días tres y regresaron cuando regresaron encontraron la tierra que estaba desolada vacía se habían llevado a sus mujeres se habían llevado a sus hijos habían quemado la ciudad se imagina usted después de venir de pelear tres días cómo venían esos hombres con deseos de bañarse deseos de descansar algunos de dormir algo otro de bañarse estar con su familia sus hijos y encontrar aquel lugar desolado vacío habían llegado los enemigos y se habían llevado todo todo se habían llevado entonces los hombres empezaron a llorar esos hombres de guerra empezaron a llorar hasta que ya no pudieron más sus lágrimas y dice la biblia que estaban como desesperados y querían hasta pedrear a David porque estaban tristes desconcertados decir por culpa de este hombre fuimos a pelear dejamos nuestra esposa nuestros hijos nuestra tierra fuimos a pelear por obedecerle a él y ahora que encontramos que se han llevado nuestra familia nuestros hijos los quemaron nuestras casas estaban desesperados los hombres y como que lo querían apedrear a David y luego dice que David consultó al profeta y le dijo dame el y le dio aquel hombre y consultó a Jehová y como que el hombre como David como de queriendo con duda en su corazón como desesperado angustiado no saber qué hacer pero buscó a Jehová no buscó al amigo no buscó a a un consejero buscó a Dios y le y le dijo señor los alcanzaré señor los liberaré a estos hombres que mujeres que se han llevado cautivos y Dios le dijo síguelos porque los alcanzaré libertarás síguelos porque los libertarás y agarró aquel hombre que se llamaba David que era el líder no era rey todavía había sido proclamado rey pero no había sido ya todavía estaba como rey era un paso que estaba él para llegar a la victoria estaba a un paso para llegar a ser el rey de Israel el único rey entonces dice la biblia que este hombre se fue y caminaron caminaron por tres días oiga bien tres días corriendo corriendo queriendo alcanzar la bendición queriendo alcanzar aquellos hombres que se habían llevado cautivo y dice que corrieron y hubo un momento en donde unos hombres se desanimaron quizás tristes angustiados quizás a lo mejor dijeron no lo vamos a alcanzar quizás a lo mejor dijeron no vamos a poder alcanzarlo y quedaron ahí esos hombres y se quedaron allí pero aquel hombre siguió dice con siguió siguió con 400 hombres se quedaron 200 allí quizás desanimados angustiados cansados yo no lo sé cómo se sentían ellos a lo mejor se desanimaron y dijeron ya se llevaron nuestra familia a lo mejor mi mujer ya me la mataron quizás mis hijos ya los mataron pero 400 hombres siguieron con David alcanzarlo los otros 200 se quedaron allí y los alcanzaron y los van encontrando que estaban en un en una llanura descansando algunos tomando disfrutando que según ellos la victoria los alcanzaron y les dieron muerte a aquellos hombres y recuperaron todo pero qué bueno es Dios que les había dado una prueba pero sabe que a nadie habían matado a nadie le habían quitado la vida todos estaban vivos Dios manda a veces pruebas pero no es para matarte es para llevarte a otro nivel entonces cuando llegaron recuperaron todo todo el botín todo recuperaron y regresaron cuando regresaron y encontraron a los 200 que estaban ahí había hombres que dijeron no les demos nada no compartamos el botín démosle a sus mujeres y sus hijos y que se larguen y David le dijo no hagas así vuestro mis hermanos mis hijos no hagáis así Dios nos ha dado la victoria oiga bien Dios no ellos no por su inteligencia Dios nos ha dado la victoria no habléis así vamos a compartir por igual le dijo David como un buen líder debe hacer qué ejemplos lo dan eso como le digo está en primera de Samuel capítulo 30 vaya y léelo estúdielo muy linda reflexión así que Dios es bueno muchas veces van a venir después de predicar un buen mensaje después de evangelizar después de hacer ver entregado tu vida al señor van a venir problemas van a venir dificultades difíciles y tú vas a preguntarte en tu vida pero si acabo de entregar mi vida al señor pero si acabo de predicar un buen mensaje acabo de ayunar acabo de venir del retiro acabo de estar en la oración y por qué me vienen estos problemas muchas veces Dios que te quiere llevar a otro nivel pero después viene la bendición viene la victoria así que no hay por qué desmayar van a venir dificultades van a veces es Dios probándote qué tan capaz eres para llegar a otro nivel muchas veces en la escuela los hicieron exámenes para poder pasar de grado pero después venimos a decir estoy en otro nivel así que no es para matarte así que Dios les bendiga en el nombre del señor y la victoria es nuestra y a su nombre gloria bendiciones ánimo en el nombre del señor aunque esté enfermo no hay problema ánimo aleluya